Soho Books contiene varios informes relacionados con su negocio, sus finanzas y los impuestos que consolidan y resumen información como sus cifras de ventas, compras, gestión de inventario, registro de actividades y mucho más. En este video conoceremos el módulo de informes y las distintas funciones que puede realizar. A continuación veremos configuración del diseño de informes, personalización de informes, programación de informes, informes de resumen semanal y otras acciones. Para comenzar, inicie sesión en su cuenta de Soho Books. Diríjase al módulo de informes. Aquí podrá observar diversos informes de su organización. Para el propósito de este video, vamos a seleccionar el informe de beneficio y pérdida para su organización. Como puede ver, este informe le da un resumen detallado de las ganancias y pérdidas incurridas durante un periodo específico de tiempo. Del mismo modo, puede encontrar otros informes para su negocio con fines contables. Configuración del diseño de informes. En algunas ocasiones, puede que desee personalizar el aspecto de su informe para exportarlo o para imprimirlo. Para ello, puede configurar el diseño del informe. Diríjase al módulo de informes nuevamente. De clic en el icono de Más opciones y seleccione Configurar diseño del informe. Aquí puede configurar diversas opciones como la densidad de la tabla, donde podrá seleccionar algunas de las opciones para redimensionar las filas de sus informes y visualizar cómo se verá en el apartado de vista previa. Puede elegir el diseño de la tabla que desee. Marque esta casilla para redimensionar automáticamente la tabla y su fuente para ajustar el contenido dentro de la tabla. Elija los datos que desee mostrar en sus informes. Seleccione el tamaño de papel, la orientación, la fuente y personalice el margen según sus requisitos de acuerdo con la organización o la empresa en la que trabaja. A continuación, de clic en Guardar. Y listo. Con esto, ha actualizado el diseño de sus informes. Personalización de los informes. También puede filtrar el informe en función de los datos que desee ver. Supongamos que desea el informe de beneficio y pérdida de un mes en concreto. En lugar de ejecutar todo el informe, puede crear un informe personalizado y acceder a él rápidamente. El procedimiento es el siguiente. Diríjase al informe que desea personalizar y dé clic en Personalizar informe en la parte superior. En la sección General, seleccione el intervalo de fechas. Seleccione la base sobre la cual desea generar el informe. Puede elegir filtrar las cuentas sin saldo, las cuentas con transacciones o elegir incluir todas las cuentas. Puede comparar este informe con el del año anterior o seleccionar las etiquetas de informes o proyectos en base a las cuales desea comparar. También puede utilizar filtros avanzados para filtrar el informe en función de los proyectos y las etiquetas de informe. A continuación, dé clic en Guardar como informe personalizado. A continuación, acceda a la sección Personalizar filas y columnas donde podrá incluir o descartar ciertas columnas de su informe. A continuación, dé clic en Siguiente. En Preferencias, en Diseño de informe puede elegir personalizar la plantilla de su informe. Dé clic en Siguiente. En Preferencias de informe puede ponerle un nombre a su informe personalizado. Un nombre en Exportación y añadir una descripción si lo desea. Puede elegir los usuarios con los que desea compartirlo y configurar el nivel de permiso para ellos. A continuación, dé clic en Guardar informe personalizado. Ahora podrá ver los informes personalizados y acceder rápidamente a ellos en cualquier momento. Programación de informes Soho Books también tiene la opción de programar un informe para que se genere automáticamente en un intervalo de tiempo predeterminado. Por ejemplo, una vez al mes. Veamos cómo programarlos. Diríjase al informe correspondiente y dé clic en Informe de programación en la parte superior. Seleccione la frecuencia para programar su informe. Seleccione la fecha y hora de inicio. Rellene los datos del destinatario. Elija si desea adjuntar el informe en formato PDF o XLS. A continuación, dé clic en Guardar. El informe se generará y enviará en función de la fecha y hora que haya configurado. Si desea desactivar un informe programado, dé clic en el informe programado que desea desactivar. A continuación, dé clic en Se ha programado el informe. Dé clic en Marcar como inactivo. Aquí y luego en Guardar. Informes de resumen semanal. También puede configurar la generación automática de un resumen de todas sus transacciones comerciales de cada semana. Se enviará a todos los usuarios de la organización con perfil de administrador. Para ello, tendrá que habilitar el informe de resumen semanal en su organización. Diríjase a la configuración y dé clic en General en la sección de Preferencias. Desplácese hacia abajo y active Enviar informe de resumen semanal. Puede dar clic aquí para ver el informe de muestra y a continuación dé clic en Guardar. Otras acciones Otras acciones que podemos utilizar en los informes son las de compartir tu informe con usuarios específicos, concederles ciertos niveles de acceso, imprimir un PDF de tu informe y exportarlos. Con esto terminamos nuestro video sobre el módulo de informes en Softbooks. Muchas gracias por verlo. Hasta luego.